Están grabando. Está apurado al final, pero está buenísimo. Sí, pero apurado. Escuchemos al final. Está violento. El último, la toma que corresponde. Acá, la toma que corresponde, metí bien el plato. O sea, tiene dos años por ahí desde que se empezó a grabar. En el medio se presentó, salió, se presentó, se salió a tocar. Durante ese proceso estaban estos temas en el medio desarrollándose, digamos. Cuando llegaron a un punto de maduración, digo, bueno, hay que grabar el segundo. Estamos en esa hora. Tener esas once canciones plasmadas de una forma que se merecen. Si le ponemos ese, ese está un poco de lento. ¡Vamos! ¡Totá! ¡Totá! Está bueno. El primer disco lo grabamos todos juntos en formato vivo. Y este lo estamos grabando por parte. Son distintas formas de trabajar y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y lo diferente es que acá tenés la comodidad de estar en una casa con amigos. Donde tenemos la privacidad como para estar grabando arriba. Y a la vez abajo tenés a la monada haciendo el aguante, viendo a ver qué necesita. Es como que está bueno eso también. Y la banda se forma como un grupo de amigos acá de Funes. Nosotros desde que arrancamos aprendimos a hacer música con cepillo. Entonces es todo crecimiento para nosotros. Vamos. ¡Vamos! ¡Tranquilos! ¡Para correr el biche este, Maduro! La panquea tiene las cruzadas. Para nosotros es una oportunidad gigante para aprender este disco. Como lo fue el primero y por ahí ahora con otra conciencia. De grabar y dejar plasmado el momento que estás atravesando como banda o como persona. Mágico. Y viste como es. No es fácil convivir con esta gente. Tiene muchas manias. Viste como son estos chicos. Es terrible. No. 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 No.